No puede ser, apúrense, apúrense, este pedido tenía que estar para ayer, y a esta hora, ¿cómo va a llegar así mi embarque para provincia? Estoy harto, el personal no se mueve, no lo ves comer, no puede ser posible, vamos, necesito una empresa que me ayude a mejorar mi organización, no puede ser. ¡Tranquilo, tranquilo mi Joselito! Lo que pasa papito, que tu empresa de carga no cuenta con un software sofisticado. Que te ordene pues papito, por eso, hoy te voy a presentar a nuestros amigos de Titanic Soft, para que optimicen tus procesos, controlen todos tus gastos operativos y fortalezcan tu empresa gracias a un software espectacular. Aquí está con nosotros Genaro, bienvenido. Gracias, sí, amigo emprendedor, quieres controlar tu empresa, controlar tus inventarios, toda esa parte de operaciones, llávanos a nosotros que las ayudamos en todo ese proceso a tener rentabilidad. Con su empresa de transporte. ¡Qué lindo, Joselito, lo máximo, ¿ves? Sí, gracias, Juan Carlito. Genaro, por favor, apóyame. ¡Vamos, muchachos, tengo que tener todo en regla y en orden! ¡Vamos a verlo! Oye, Genaro, lo máximo, solución a la torre. Amigo emprendedor, ¿quieres tener un buen control logístico para tu empresa de transporte de carga? Hoy te vamos a presentar a una empresa que tiene el verdadero software, Titanic Soft, para que mejoren tus ventas y tengas un mayor control. Por favor, mi querido Segundo, sabemos que está en Sudamérica, es una empresa peruana, pero ¿qué más nos ofrece? Claro, Joselito, mira, nuestra plataforma controla toda la gestión operativa de las empresas de transporte, desde generar una guía, generar manifiesto. Además, dentro de la misma interfaz se va a gestionar todo el control de combustibles, control de llantas. Usted, cliente que nos está viendo, tiene su empresa, usted va a poder ver estadísticas de cómo va, si está ganando, si está perdiendo. Genaro, el fundador y el responsable del éxito de tantas empresas, ¿cómo estamos? En la actualidad, las empresas de transporte en promedio pierden más o menos medio millón de dólares al año. Por mala administración, es importante que las empresas de transporte optimicen sus operaciones y controlen sus mantenimientos de sus unidades, que son dos cosas muy importantes en las empresas de transporte. Desde tu aplicación, desde la palma de tu mano con un celular, puedes tú ver lo que está pasando con tu empresa. ¿Cómo hacemos? ¿Ustedes van a la empresa? ¿Citamos una reunión? Sí, lo primero que hacemos es una reunión para ver más o menos cómo está gestionado toda su empresa. Y luego, a partir de ahí, empezamos con la integración, damos capacitaciones, damos soporte técnico durante todo el año. También tenemos personal que va a provincia. Claro que sí, viajamos, los asesoramos en in-house, en su misma empresa. Tenemos el 10% de descuento para todos los que tienen en estas fiestas navideñas. Recuerda, Titanic Soft, tu control no es tu compromiso. Y está aquí, el emprendedor, ponte las pilas. ¡Bravo! ¡Bien! Titanic Soft, otra cosita, otra cosita. Felicidad en el cliente, un espíritu proyectado a seguir avanzando. ¡Bien, muchachos! Ahora sí, vamos, que va a entrar el otro camioncito. Cierre esa puerta y con Titanic Soft realmente tenemos un control a uno como se debe. La carga llega a tiempo y nuestro pedido nunca más se retrasará. ¡Gracias, Titanic Soft, lo máximo! ¡Vaya, por favor! ¡Feliz Navidad! ¡Se vienen los panetones! ¡Claro! ¡Geraro! Espero que sí, claro que sí. Por eso, amigo emprendedor, todos siguen nuestras redes sociales. Nos encuentran como Titanic Soft. Escribamos a WhatsApp, que está apareciendo en pantalla. Y tendrán mucho control con nuestro software Titanic Soft. Gracias de verdad, Genaro. Nos ha solucionado la vida. Porque en Titanic Soft, tu control es nuestro compromiso. ¡Qué alegría!